El quiere ser youtuber Me vas a sabotear cariño Hola como estan yo soy Antonio Herrera Y bienvenidos a un nuevo video En el dia de hoy les traes un video super genial Que se llama si te ríes pierde Bueno este video ya lo hice anteriormente en mi canal Que lo hice con mi mejor amiga que estará apareciendo Ay un moco por aqui Estara apareciendo por aca Pero lo dije Este video lo hice Con diferentes reglas Porque ese era que teniamos la boca llena de agua Entonces si nos reíamos se había botado en el agua Y con videos de risa Bueno esta vez mi producción Aplausos Ellos Van a ponerme Entonces Si me dan risa los chistes que me cuentan Mi producción pierdo Entonces ellos trajeron 10 castigos Para mi Acidos Duros Los castigos Están enumerados del 1 al 10 Entonces ellos hicieron con una bolsita de Mickey Mouse Hello darkness my old friend Porque todo me esta saliendo mal hoy Se cayeron los papelitos Ellas con la bolsita de Mickey Mouse me dieron aquí Los números del 1 al 10 Entonces si yo pierdo saco un papelito y salgo el numero Entonces con ese numero Correspondiente al reto Digo al castigo Me toca a Cel Y entonces No voy a poner eso Empecemos Dale producción comience con su primer Chiste A ver si me da risa Hablo duro para que la gente lo escuche Pene Pregunta ¿Cómo se despiden los químicos? Ha sido un placer No ¿Cómo se llama el chino mas alto del mundo? Chinfín Estoy aguantando por los castigos ¿Cómo se dice pistola en árabe? Ay balabala Ay balabala Perdiste ¿Qué? Seguida No pero ven yo saco la bolsita No tú no me la vas a sacar No deja mi lo revuelvo porque tu dijiste que sabías cual era el grande y cual era el chiquito Revolviendo aquí Chiquichiquichin Ay dios mio Que iba la bala Y aquí ya cojimos Ay no tengo miedo El numero 1 Oñe de buena No se cual es el 1 pero dime El numero 1 El reto numero 1 cual es Meter el dedo en el abanico Meter el dedo en el ventilador Ya se lo ha dicho ella cuando era chiquitico Que no me diga Metía en la cabeza completa A ver que tal queda este rito Así que bueno Tienes que encenderlo Aunque ella es ella Y esto me lo ha dicho ella No Yo lo he dicho yo Porque te acuerdas Bueno que acá no se siente nunca la fecha Cuando yo ella Cuando yo ella Es un peligro Yo no lo sé No estoy en esto Pero cual parte o sea esta o esta No dice parte No dice parte en especifico No 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 hagas así Yo lo voy a hacer Ay no Dale un día Uy 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 Espera no Espera no Espera no Espera no Dejarle un minuto Ya ya Gané No Cómo no No Cariño estas hermosa Dime algo que no sepa Cocinar Ahora te identifico Estúpido ¿Es usted el hombre del tiempo? Sí, ¿qué hora es? Ay, Abedoni, ¿cómo te vas a ir? Bueno, no sé por qué me reí Ay, oye Ok, perdí ¿Tiene esta la bolsita de Mickey Mouse? Ahora se perdió A ver, aquí ya la tienen Ok, vamos a sacar el siguiente castigo Y que pienso por unos chistes estúpidos Bueno, ok Número 2 Número 5 Para que vean ¿Cuál es el castigo número 5? Ir a la tienda con una bolsa en la cabeza Ir a la tienda con una bolsa en la cabeza Y comprar algo, obviamente Comprar un bumbum Con una bolsa en la cabeza Con una bolsa en la cabeza Eso enseguida Ay, Antonio, horrible Ay, Dios mío, qué pena Sí Yo me quedo por acá viendo No, no, no No, no, no Ay, no, no Ay, no, qué pena Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me quedo por aquí Ay, yo, Sam Yo no, yo No, no, no No, no, no No, no, no Ves, ves, ves Ay, no No, qué vergüenza Mono Sí, ahí me quedo por acá Yo no me quedo por acá Yo no me quedo por acá Graba, 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 pues Dios mío Qué vergüenza A mí tampoco No, tú nunca lo haces Lo quedo más grande Vamos a ver Y estoy allá, más Un bebo Y no Ay, estoy Bumbum Tomé No, pero ¿qué? Amnita No, peroポentezca Fijate eso, fijate eso Sí, eso Sí, eso Siguiente chiste ¿Tú sabes el chiste de Pocoyo? No, pues tampoco yo ¿Qué pasa? Estuvo bueno, estuvo bueno, ¿para qué? Ok, perdí otra vez Vamos a ver a sacar el otro papelito Vamos a ver El número 8 No, no, busca el color Ay, que nunca salía aquí, tengo pava ya Laura, va a dañar el video hablando 8 No, no está en pausa Laura, no está en pausa la grabación Limón en el ojo ¿Qué? Limón en el ojo ¿Breve? ¿Traga ahí? ¡Bus! Hagamos este castigo Ok, vamos a hacer el castigo Que, bueno, no quedo ciego No Bueno, si me mandan para el hospital ya Me pagas tú la conmigo Wait Tome que pasa Mono, mono, mono El licor disfruta, mono, ojo Ay, no, Dios mío Pero en mi corazón No, ay, no Si te voy a dar toda la cara Espérate, espérate Ay, no, podres tanto suelte a la mía Mono, mono Te lo veis y cierras el ojo ya Mono, no, vean Ay 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 Me cayó como lágrima, lo siento Pero no, sigo Ay, vale, vale Espera, no, no, me cayó Me cayó, pero respeta no Venga, yo te voy a aquí, ve Me cayó como lágrima Ven, ven Que te lo he hecho en un solo, ven Enseguida Espérate, espérate Ah, güey, me cayó como lágrima Eso, así Espérate que me da miedo Soltado, firme ¿Dónde firmo mi capitán? No Tu hueso pan Miente Cariño, te veo mejor ¿Sí? Pues estoy muy gorda Me equivoco Me equivoco Me iba a rezar Te equivoco Bueno, perdiste Cuenta como perdiste Sí, obvio Perdiste Perdiste Hello darkness, my old friend Reto número 2 El castigo número 2 Es Tragarte un huevo con la cáscara Dale, dale, obvio Ay, no, Dios mío Yo nunca me imagino No, esto corta De lado más chiquito De ese lado Dale, dale No, pero Chapa los mordicos No te lo metas todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Come, come, come Come, come, come Casi se me viene el vómito Casi se me viene el vómito Dale, dale Dale, dale Casi se me viene la carne molida de los muertos Último castigo Último castigo Ok, échenme eso el chiste Para ver qué último castigo hago O si no Si son muchos huesos Ya no hago Muchos huesos Es que me salió el árabe Muchos huesos No hago el reto Digo el castigo Yo con mi reto Dale ¿Cómo se dice árbol en chino? ¿Cómo? Té ¿Y vos qué? Te, 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 te ¡Oh, yo me voy a perder! Ya perdiste Ok El número cuatro Número cuatro Cuatro, cuatro Ahí ¿Cuál es el castigo número cuatro? Y el castigo número cuatro es Oren por mí, oren por mí Coger caca como plástico Bueno y ahora este es el poposito que vamos a coger Sali no sé por qué en su sistema Que ya le va al veterinario mono Está muy puerca Sali estás puerca Voy a tocar tu popis Así que Grael no pares No, no mentira Pero con bombón en la boca para no sentir el dolor Dale Ustedes me dicen A la cuenta de guau Y cómo se quiera Dos Uno Pero no quiero humir Dale Dale, dale Pero como plastilina Obviamente O sea, le tengo que hacer así Obviamente No, pero con los dedos Si quieres no No necesariamente Dale, dale Está seco, está seco Ya lo toqué Está seco No puedo hacer plastilina con un popo seco No importa Ay, Dios mío De mi culo Me quedo pegado Joder Joder, tiene hasta moscas Bueno, si les gustó este video Dale like Comenta que les pareció También los invito A que se suscriban a mi canal Que estará apareciendo el botoncito por acá Ya somos mil sesenta No, mentira Mil ciento sesenta Somos tres millones Entonces suscríbanse a mi canal Para que crezca más esta familia Mono, te odio por estos retos que me hiciste hoy Lo odio En fin Y sin más nada que decir Hasta la próxima Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antony Herrera ¿Qué? Yo también me sembra que tengo unas manos ocupadas Mira porque te he hecho limón encima Mira ¿Qué? 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 ¡Gracias!